La otra vieja que corre Espérate Mariana Hola, soy Mariana Y les presento a mi papá Se me mueve Ahora que me corté Les presento a mi papá Soy Luego no quieres que te de yo tu chinga, ¿eh? ¡Pues se me mueve! Gracias por ver el video. Y vamos a entonar nuestro himno nacional con todo respeto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.